Cada mes vamos a un distrito dando cuerpo y haciendo en realidad eso que decíamos de gobernar escuchando. Antes de formar el gobierno de esta ciudad fuimos por los distritos recogiendo las reclamaciones y los anhelos y las críticas también de los vecinos y vecinas y nos fuimos allí con el compromiso de volver cuando estuviéramos el gobierno y es lo que estamos haciendo. Deciros que hemos recorrido ya buena parte de los distritos, más de la mitad de los distritos y que de todas formas este gobernar escuchando no se agota aquí. Recordaros que tenéis la posibilidad de ir a los plenos, de pedir reuniones con vuestros concejales, de haceros escuchar directamente en el día a día que en el mes de febrero se ponen en marcha los foros locales, que es el espacio de participación ciudadana que va a tomar cuerpo en los distritos para que podáis hacer llegar vuestras propuestas y cuyas decisiones van a tener un carácter referencial obligado para los concejales de los distritos y bueno, pues animaros a participar ahora, aquí esta tarde y por supuesto en el día a día en la vida de vuestros barrios y de vuestros distritos. Muchas gracias por venir y muchas gracias por todo lo que nos vais a decir y todos los deberes que nos vais a poner a lo largo de la tarde. Bueno, pues yo voy a ser así de breve. Buenas tardes, tenéis la palabra vosotros. Nada más, yo he venido a escucharos. Así que empezar, empezar, cuando queráis. Un centro de salud para el ensanche de Vallegas. Ser una ONG pequeña y nada, solamente quería eso, que apuntara a ONG en paz para poder tener el número de teléfono de contacto y decirle la gran labor que estamos realizando. Que nos gustaría simplemente igualarnos al resto de barrios de Madrid. Se convierta usted en la jardinera y que emplee su virtud de cultivar rosas en Santa Eugenia y desprenda en tal fragana ansia que a fomento de construcción y contrata cambie sus actitudes. La labor en los jardines no es debida a ignorancia. Si por ello usted pudiera pasear, seguro estoy, se pondría a temblar. Muchas gracias. Por supuesto que el venir aquí no me lo tenéis que agradecer, en absoluto. Es vuestro derecho y mi obligación. Yo pienso que una alcaldesa de Madrid tiene que estar siempre dispuesta a conocer lo más que pueda de toda Madrid. Y muy especialmente de los barrios que más necesitan la inversión, que más necesitan la ayuda. Entonces, no me deis las gracias, es mi obligación. Yo mi tiempo lo tengo que compartir como puedo, pero es imprescindible estar aquí y verlo. Por eso, pues, me parece muy importante todo lo que me decís hoy, pues cuando he estado viendo el parque de la Gavia, y bueno, pues no es lo mismo que alguien te lo cuente que verlo. Y verlo con vosotros y ver el despilfargo que fue eso, por qué quedó así, ¿no? Eso es como una labor de contacto directo que a mí me parece imprescindible y que ya os digo que es vuestro derecho, pero es mi obligación. Así que yo en ese sentido estoy absolutamente encantada y lo que ocurre es que, bueno, Madrid es muy grande y hay que repartirse, ¿no? Vale, es verdad que además aquí, pues Paco es un concejal estupendo, que a mí me encanta porque me contaba Paco ahora que cuando íbamos por Vallecas, íbamos por aquí, por el barrio, pues alguien le ha dicho ¿y quién es la señora que va con el concejal? Yo digo que eso es lo mejor, lo mejor que le puede pasar a un concejal, ¿no? Así que yo me siento muy orgullosa de tener un concejal con tanta iniciativa, con tanto interés y, bueno, pues me encanta, ¿no? Luego, pues, cuando hablamos, me decías, este compañero de hace tantos tiempos, cuando efectivamente yo tenía una función diferente en la judicatura, y con la vigilancia penitenciaria, me acuerdo de tu cara, me acuerdo de Yolanda, y lamento mucho que no nos hayamos podido encontrar hasta ahora. Es verdad que a veces se reciben tantas comunicaciones que en muchas ocasiones se distribuyen y van de un sitio para otro y yo no me entero, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante hacer estas cosas y yo cuando vengo, vengo con una persona que trabaja conmigo, que se llama Mar, que ella toma inmediatamente nota de todo lo que decís y nos ponemos en contacto y con la seguridad que te damos una cita y podemos hablar de todo lo que queráis, ¿no? Estas actividades a mí me indican por qué es tan necesario esto, porque aunque uno tenga mucha voluntad, bueno, pues se te pueden pasar muchas cosas y no quiero que se me pase la comunicación que necesitáis y te pido disculpas por no haberte contestado a tiempo, porque, bueno, pues lo deberíamos haber hecho y si no lo hemos hecho, pero bueno, estamos aquí para corregir, ¿no? Me interesa mucho lo que contéis lo que hacéis, porque cada vez me interesa más saber todo lo que hay de Madrid y cuando el otro día en la cabalgata, pues, como sabéis, pues todo lo que antes era el palco de los BIF, pues se distribuye entre todas las organizaciones que consideramos que tienen más necesidad de ello, ¿no? Y ha habido tantas asociaciones que yo decía, madre mía, y muchas conozco, pero muchas no, por eso, pues me interesa mucho saber todo el tejido asociativo, todo el tejido solidario, todo ese tejido que es una maravilla, porque es de lo mejor de la sociedad, de lo mejor de los hombres y mujeres y que es absolutamente imprescindible para que el mundo marche, marche hacia adelante y es la mejor. Entonces, mi no era buena, mis disculpas y por supuesto que te llamaremos, ¿no? Centro de salud, como sabéis, eso depende de la comunidad, pero eso no quita que nosotros tenemos la obligación de presionar a la comunidad. Desde un primer momento, a mí me pareció, y algunas personas me lo han criticado, pero a mí me pareció que era muy importante establecer unas líneas con la comunidad que fueran una línea de cooperación, ¿no? Yo creo que en general todo el mundo estaba esperando que la señora Cifuentes y yo estuviéramos todo el día insultándonos, tirándonos los trastos a la cabeza y yo vi muy claro que no. Yo creo que los ciudadanos están hasta el gorro de las peleas de los políticos entre unos y otros y lo que quieren es que solucionemos problemas. Y yo desde el primer día, pues le dije a la señora Cifuentes, yo nunca voy a andar haciendo este trabajo de descalificarte porque no me interesa, no es lo mío, yo no tengo ninguna carrera política, ningún interés especialmente en la promoción política y estoy aquí para solucionar los problemas de la gente. Y por eso me parece importante llevarnos bien y tener reuniones, entonces hemos establecido unas reuniones periódicas en las que vamos dando repaso a muchos problemas. No os digo que se arreglen todos desde el primer momento, pero hay que ver cómo se pueden ir arreglando. Sé que Paco ya ha ofrecido el que cedemos las parcelas, sí, está tramitado porque además es que hay parcelas aquí y no hay problema de parcelas, hay problema de construcción. Entonces, pues seguiremos en esa línea y estamos buscando colaboraciones. Yo creo que económicamente la Comunidad de Madrid está mucho peor que el Ayuntamiento. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo más efectivos y en algún momento determinado, por eso le podemos proponer, pues a lo mejor construir por nuestra cuenta o que después se les alquile o cosas así. Es decir, que es importante eso que me dices, que lo pongamos en las urgencias de las reuniones que tenemos nosotros, lo que tenemos aproximadamente cada dos o tres meses, pero cada 15 días se reúne una representación del Ayuntamiento con una representación de la comunidad. Así que lo tendré en cuenta. Y por último, y la preciosa poema de la jardinería, pues a mí me encanta la jardinería y yo por mí, pues no hago más que recordar que muchas veces las plantas nos ayudan a darnos cuenta dónde está la importancia de la vida. Ahora cuando llegábamos hasta aquí y yo le decía a Paco, ¿cómo es posible que haya seis jardineras que no tienen nada? Seis jardineras vacías. Y me decía Paco, siempre han estado aquí, pero una jardinera vacía es como un féretro de una planta. Y la jardinería, las flores, no tienen ninguna manera de entender la burocracia porque es una representación de la vida, aunque sea la vida vegetal. Por eso a mí me parece tan importante que haya plantas que no se sequen, que se cuiden. Me contaban cuando estábamos viendo el Parque de la Gavia, aquellos arbolados que se pusieron y que se dejaron secar. Yo creo que eso es lo más indicativo de que lo público no funciona. Cuando una cosa tan tonta como dar vida a esa planta que hemos metido en la tierra, la dejamos morir. Es una expresión de la ineficacia, de la burocracia y una especie como de caricatura amarga de lo público. Que no nos pase eso. Y por tanto, estoy por la labor de cultivar rosas para que crezcan y que no se sequen. ¿Qué pasa con los desahucios de las viviendas de Viva? Con algo que fue hecho por el pueblo y que se lo han llevado cuatro golfos de los hongos. Yo tengo un niño de seis años y las hierbas del parque le tapan. O sea, no van a limpiar. Desde el año 2001 llevo escribiendo al ayuntamiento porque derrumbaron unas casas porque se estaban agritando y dejaron los surdos tal cual, tal cual estaban. Los camiones de carga y descarga pasan, dejan el surgo. Los niños no sé cómo juegan en ese parque porque no juegan evidentemente. Y es una zona que está abandonada completamente. Llevo toda mi vida allí. Sí nos gustaría que desde la Junta y desde el Ayuntamiento de Madrid se vea qué está pasando en los servicios sociales y en el trato en concreto en Villanueva Llecas. Carmena, yo te voy a llamar la alcaldesa del pueblo. Tú eres la alcaldesa del pueblo. Yo siempre, hace mucho que te conozco, y ha sido ardao todo por los más humildes, por los perseguidos. Estoy hablando cuando eres abogados laboralistas, por los que no tenían ni una peseta para pagar a un abogado para que defendiesen el acercello que suponía el patrón de hace 40 años. Después te he conocido, como dice el compañero, ya de jueza, jueza de carga. Has seguido mismo, has seguido siendo la jueza del pueblo. Y ahora eres la alcaldesa del pueblo. Quiero que sigas así. Que nos ayudes, no que nos proteja, que nos ayudes a superar las dificultades que este pueblo tiene en la actualidad. Estamos en manos de gentes que nos hacen mal a todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos los colores políticos. Están haciendo mucho mal al futuro de los jóvenes, al futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos. Mira, voy a terminar porque... Estoy un poco nervioso. En un proverbio... Gracias. Voy a terminar con un proverbio sabio. Yo considero un sabio. Que en un momento determinado de mi vida, se curó en un escrito de un periodista de este país. Que dice que los pueblos que progresan son aquellos en los que las personas mayores plantan árboles sabiendo que no se van a sentar en sus sombras. Pero yo voy a añadir un poquito más. Se han arrancado tantísimos árboles de este país, que no solamente las personas mayores tenemos necesidad y tenemos obligación de plantar árboles, sino que muchos, toda la juventud, fundamentalmente, está absolutamente obligada en estas situaciones. No me entiendo más. Muchas gracias, Carmela. Voy a ver qué sucede con las trabajadoras sociales de Villa de Vallecas. Y, por supuesto, que Paco ya ha intervenido, pero si el problema no se ha solucionado, pues hay que ver cómo se puede solucionar. Hay que ver por qué están surgiendo estos conflictos. Y buscar la manera de que los trabajadores sociales estén haciendo el trabajo con satisfacción. Y que vosotros, los vecinos de Vallecas, os sintáis también orgullosos de cómo funcionan los trabajadores sociales, puesto que son vuestros trabajadores. Eso es importante y yo tomaré cartas en el asunto y lo estudiaré. Es verdad que a mí también me llega a veces que se producen situaciones de conflictividad que no son deseables. Que hay veces que también las personas con muchos problemas, muy desesperadas, a veces también pueden perder, digamos, los controles necesarios. Y surgir conflictos que no es ese camino. Es decir, que una cosa no quita a la otra, ¿no? El tema de la vivienda. Pues yo creo que tú has hecho una descripción que es interesante, ¿no? Hemos avanzado mucho. Ha costado mucho llevar a cabo la adjudicación de mil viviendas que se ha hecho ya en la empresa municipal de la vivienda. Pero es relativamente reciente, porque eso estaba empantanado, porque las viviendas de la EMV no estaban destinadas a alquileres sociales o nulos. Ahora mismo muchos de los alquileres se están haciendo por unas cantidades mínimas o nada. Eso es porque la situación hace que sea difícil, ¿no? Muchas de esas viviendas estaban destinadas a la venta, ha habido que cambiarle su calificación, etc. Y ahí están, ¿no? Entonces, vosotros me decís que si no se hagan acuerdos con los bancos, se llegan, y muchos, hay muchos acuerdos. Y gracias a eso, pues se disponen de viviendas en muchos momentos que no parecía que fuera posible que se pudieran contar con ellas. También es verdad que ha habido acuerdos con los bancos que ha habido que resolver, porque las viviendas que nos habían entregado no estaban en condiciones, estaban deterioradas, estaban absolutamente destrozadas y, por tanto, pues ha habido de nuevo que volver a renegociar. Ahora se saca, se hizo una propuesta para comprar urgentemente viviendas y, a pesar de que se habían puesto las condiciones, pues hubo pocas ofertas y solamente pudieron haber seis compradores, ¿no? Entonces se ha vuelto a repetir ahora la oferta y esperamos que, en este caso, si se puedan comprar las 150 viviendas, se busca que sean viviendas no concentradas en un único barrio, sino que puedan ser en diversas partes de Madrid, porque creemos que no es nada bueno que se cree en ese tipo de guetos, ¿no? Y, por tanto, pues eso hace que, con lo que hay, hay que ir buscando las posibilidades que tenemos para conseguir más viviendas, como sea. O sea, al día 31 de este mes conseguimos transferir toda una serie de ingresos del ayuntamiento a la empresa municipal de la vivienda para que pueda empezar a construirse las viviendas que se tienen que construir, porque Madrid necesita mucha vivienda social. Yo pienso que es necesario tener, por lo menos, en torno a 10.000 viviendas sociales. Y cuando el ayuntamiento ha llegado al gobierno, pues no había ni 2.000, es decir, había libres, pues había 1.500 o una cosa así, que son más o menos las que están ahora en marcha, ¿no? Ni que decir tiene que resultó de un reproche absoluto en un momento de crisis, en que las viviendas del INIMA se vendieran a los fondos. Me preguntabais que qué se está haciendo en eso, pues yo supongo que ya lo sabéis, se están haciendo acciones legales, las acciones legales pues tardan, pero están en marcha y veremos a ver el resultado que se da. Se ha hecho también una comisión de investigación en el propio ayuntamiento, en el que se han recogido los testimonios de todo lo que las personas saben en relación con lo que ha sucedido, para que eso pueda aumentar las posibilidades de que algún día esas viviendas se puedan devolver al ayuntamiento. Pero mientras que eso sucede, pues hay que conseguir tener más viviendas y por todos estos medios pues se están llevando a cabo. En lo que se refiere a que si se tarda en conseguir que tengáis ese acceso, que lo aprobamos en el pleno, que lo recordaba Paco, y que es tan importante para que tengáis un acceso al hospital rápido y no dar las vueltas que tenéis que dar, pues bueno, efectivamente se ha tomado esa decisión, no nos corresponde a nosotros, ¿no? Y entonces, pues de nuevo tendremos que estar presionando para conseguir que se haga, porque estamos hablando también de centros de salud que no son de nuestra competencia, ¿no? Estamos hablando del tema de los parques y me decía una de las personas que ha intervenido que no vale solamente pensar en el Sánchez, hay que pensar también en todas otras partes de Villa de Vallecas que están ahí, claro, por supuesto, y a partir de ahora yo me voy a enterar de qué es esa zona, por qué no se cortan las hierbas, por qué eso está abandonado, por qué no puede haber nada abandonado. Estoy seguro que cuando hablo con Paco, Paco me dirá, pues esto, lo otro, lo demás allá, pero bueno, ya que estoy yo aquí, estoy aquí para verlo y para enterarme de todo. Y por supuesto, pido que antes de marcharnos, pues que le deis el nombre y el teléfono a la persona que viene conmigo, que está por ahí, la veis ahí, que me deis el nombre y el teléfono, para una vez que nosotros hagamos las gestiones que sean necesarias, llamaros, ¿no? Estamos hablando de las cacas y la situación en la que está una zona, de una zona, una parcela, que decís que la llaman la parcela de las cacas. En esta cuestión que tiene que ver con la falta de civismo entre los ciudadanos, pues os tengo que decir que ya sabéis, porque seguro que me habéis oído, llevamos haciendo muchísimos trabajos para conseguir que haya una actitud más cívica, porque por muchos policías que tengamos, no podemos tener un policía detrás de cada perro. Es decir, tienen que ser sus propios propietarios los que vigilen el que los perros cumplen con las obligaciones y que naturalmente las cacas de los perros lo recojan sus propietarios. Pero aún así, hemos hecho muchísimas sanciones, hemos puesto muchas más sanciones. Aunque os parezca sorprendente, yo misma me reúno con todo el equipo que tiene que ver con esto, con los encargados de la limpieza y tal, me reúno todos los viernes a la una de la tarde y ahí analizamos absolutamente todo lo que hay. Hemos hecho hasta un mapa de cacas, sabemos dónde hay más, dónde hay menos, en las horas en las que se producen las mayores deyecciones, en los que no. Y estamos haciendo... Nada, es que me tengo que tomar una pastilla. No, pero que es más tarde, pero luego me la toma. Bueno, entonces, lo que os iba a decir era que todas esas sanciones están ahí. Nos hemos dado cuenta, hablando con los agentes de la Policía Municipal, muchas veces nos decían, hombre, es que las sanciones que se ponen son de 750 euros. Y algunos nos decían, hombre, es que eso... Y dijimos, bueno, no pasa nada, si es que el que no pueda pagar la sanción, limpia. Y entonces hemos hecho, por primera vez, una experiencia que ha consistido en que los que no han podido pagar, y han querido, naturalmente, si no les hubiéramos embargado, pues han limpiado. Y ha dado mucho resultado. Han estado limpiando, unos tres mañanas, otros cuatro, etc. Y seguimos con eso. Eso es absolutamente necesario y imprescindible. Pero también os digo que, mientras que nosotros no asumamos que tiene que formar parte de nuestra educación, el tener una actitud cívica, vamos a ir mal. Hemos hecho un pequeño estudio, una vez que hemos ya acabado este proyecto, de cambiar multas por limpiar. ¿Y quién son los más infractores? Pues los más infractores, según este estudio que hemos hecho, son quién? ¿Los emigrantes? No. ¿Los madrileños? ¿Quién los mayores? No. Son los jóvenes. ¿Quién? ¿Jóvenes que no tienen educación? No. Jóvenes que tienen educación. Hay un gran tanto por ciento de universitarios, hay un tanto por ciento de jóvenes que tienen los estudios completos y resulta que tienen una actitud incívica. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa en una ciudad que consideramos que la limpieza parece que es una tarea de quién? ¿De tener siempre unos servidores a nuestras espaldas? ¿De tener siempre unas personas que nos limpien lo que nosotros ensuciamos? Eso era la época del feudalismo, cuando los señores los lavaban, los peinaban, los vestían, eso ha pasado hace mucho tiempo. Aquí os digo el ejemplo de un país como Japón. En Japón los niños limpian la escuela y asumen que nosotros somos responsables de la limpieza. Entonces, por eso yo os digo que eso es una conciencia que tenemos que hacer. Madrid tiene que estar muchísimo más limpio. Aunque os cualquiera mentira, pues depende, hay sitios que están limpios, otros que no. Madrid está mucho menos sucio de lo que una campaña ha querido dar la imagen. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que Madrid está muy sucio. Esta mañana en un programa que yo estaba, uno de los periodistas me lo ha dicho y yo le he dicho dime dónde, dime dónde has visto. Y cuando acaba el programa me ha dicho a la calle. Dice, bueno, era esta mañana. Yo a lo mejor, yo digo, hombre, se me había pasado todavía el basurero. ¿Qué quiero decir? Que hay que limpiar mucho más Madrid, sí, por supuesto, pero ni muchísimo menos Madrid es la ciudad más sucia del mundo, ni muchísimo menos. Hay que limpiar mucho más. Hay que conseguir que tengamos más barredreros, efectivamente, pero hay que conseguir que nosotros seamos cívicos y nosotros queramos a nuestra ciudad y no la ensuciemos. Y no os tengo más que decir eso, que todas las mañanas en mi trayecto diario yo recojo dos o tres latas, cuatro o cinco vasos de papel, una o dos cajitas de pizza, porque la gente tira todo eso a la calle y eso es una vergüenza y no lo podemos consentir. Bueno. Hablabais de la necesidad de, bueno, hay una intervención que quiero recoger, la intervención de esta persona de mi edad, yo creo que los que somos mayores que hemos vivido tanto, quizá porque hemos tenido tanto compromiso, hemos asumido tanto que merece la pena mejorar lo que tenemos, que creo que podemos resultar esclarecedores, sobre todo con los jóvenes. Yo siempre digo, efectivamente, para mí una gran dedicación de mi vida ha sido mejorar la sociedad, mejorar lo que yo me he encontrado y no me arrepiento nada, tengo 72 años y lo sigo haciendo, ¿por qué? Porque pocas cosas dan tanta felicidad como para trabajar por mejorar el mundo, os lo aseguro, merece la pena mejorar el mundo. Entonces, yo agradezco muchísimo a ese correlacionario de la edad y decirle que no me arrepiento en absoluto y que pienso que vale la pena y que tenemos que ayudar a los jóvenes a convencerles que intentar mejorar entre todos vale muchísimo la pena. Y bueno, la verdad es que yo creo que tengo aquí algo que no sé yo si no he entendido lo que he descrito, así que probablemente me dejo algo, pero no sé si Paco me va a echar una mano o si no más adelante pues en los siguientes iré corrigiendo lo que no os haya dicho ahora. Muchas gracias. Soy menor de edad y no tengo vehículo privado y me han hecho mover en transporte público. Entonces, el que tenemos en el Sánchez es poco. Soy un padre de familia con una niña con 8 años, luchador, trabajando y gracias, no sé si es gracias a Dios, por una enfermedad que me ha atacado a la vida hace dos años, trabajador, después de tanto me echa y me tía en la calle sin nada, sin liquidación, sin nada. Es un valor para nosotros que hoy además con el hecho de con Paco como concejal del distrito podamos presentar la plataforma Seguimos Viviendo de las víctimas del síndrome del aceite tóxico que está aquí además en Línea de Vallecas. Por favor, que hayan que pertenezcar a la Comunidad de Madrid, que hagan presión para que se termine la segunda fase del instituto y que se construya otro, que ha sido un instituto muy deseado en María Rodrigo, pero ha venido con mucho retraso, sabrá que con ciertas carencias, se han generado bastantes conflictos al principio de curso, por favor, un instituto para el ensanche de Vallecas, que somos muchos. Gracias. Entonces, lo único que pedía era que se podía hacer un horario extraordinario y enfocar de exámenes en la Gerardo Diego. Gracias. Y también aprovechamos para recordaros que efectivamente el futuro son nuestros jóvenes, que los agentes tutores en los que se deposita mucha de la confianza y para los chavales que están en la calle y que necesitan mucho más ocio que en la barria y más espacios, tanto en el ensanche como en el casco como en Santa Eugenia, pues que no haya momentos como ha habido últimamente nuestros agentes tutores porque han tenido que estar haciendo otras labores, han dejado desaternidad sus funciones. Y de nuevo es un honor tener a una que conoce tanto la solidaridad en un distrito tan solidario como Villa de Vallecas. Gracias. Porque soy de Vallecas y sé que aquí cuando usted viene puede venir muy tranquilamente por las calles porque nadie se va a meter con usted porque somos de Vallecas y la gente de Vallecas respeta mucho a su comunidad. Venga, pues Paco quería decir algo antes que nada. No, que mucho ay, perdón. Muchas de las iniciativas y de las reivindicaciones que hacéis pues son expresas de una necesidad pero que muchas veces las competencias no son del ayuntamiento. Recientemente hemos expresado lo del instituto. Y hay otras medidas de las que vamos a llevar las que he anunciado al comienzo de las que vamos a hacer que no son solo fruto de las ideas del equipo de gobierno sino que somos un gobierno que está abierto a las propuestas y a la iniciativa de los propios vecinos pero también del resto de los grupos políticos y que es justo reconocerlo. Por ejemplo he puesto he comentado la próxima construcción de un centro de servicios sociales que además va a ser centro de día y pensamos que también va a tener una parte de centro de día para personas aceptadas por aquí y que ha sido aprovechando que está Ignacio Benito concejal del Partido Socialista vecino y compañero amigo y justo reconocer que fue la iniciativa del Partido Socialista. Nada más. Nacho Benito nos ha dicho que tenías que marcharte no sé si quieres hacer una intervención ahora Nacho. Pues venga. Me coloco por aquí ¿Está encendido? Yo creo que sí. Sí, ahora sí. Nada, simplemente saludaros. La verdad es que con las diferencias que tenemos que se notan en unos sitios más que en otros sí que hay que agradecer y sí que hay que reconocer pues el hecho de que tengamos la suerte de tener a la alcaldesa para escuchar lo que le gusta y también lo que no le gusta de cómo somos capaces de ponernos de acuerdo al fin de cuentas en una serie de cuestiones que sobre todo importan a los vecinos y cuando no estamos de acuerdo es precisamente porque nosotros entendemos que nos está llevando a cabo pero también estamos convencidos de que entre todos vamos a conseguir que las próximas visitas que seguro que habrá muchas más Manuela los vecinos intervengan solo para dar las gracias por todo lo que se está haciendo Muchas gracias me voy a Uxera que la ciudad hace muy grande y hay que trabajar en todos los visitos Gracias Muchas gracias Bueno seguimos con las palabras las paradas del autobús la verdad es que a mí me sorprende porque me pasa un poco como a ti lo piensas y dices bueno si esto es fácil y realmente con el consorcio y con nuestra propia mente pues tenemos dificultades porque la verdad es que desde fuera parece sencillo pero luego tampoco es tan fácil lo de los itinerarios las paradas pero bueno desde luego me lo apunto es decir y te vuelvo a decir si le das el nombre a Mar aquí está ella me cogerá el nombre y te contaremos cómo van nuestras gestiones naturalmente teniendo en cuenta las que ya he hecho Paco que estoy segura que ha hecho en el caso tuyo pues hablaremos contigo la verdad es que es un supuesto que hay que analizarlo en concreto y viendo papeles y ten la seguridad también que te llamaremos yo sé que en eso sí que estoy enterada que habéis pedido una visita las víctimas del aceite del tema del terrible caso del aceite que como no voy a recordar claro lo recuerdo perfectísimamente y sé que está prevista ya es decir no sé el día porque muchas veces señalamos las visitas con mucho tiempo pero sé que estamos en ello y que por supuesto os visitaremos pero te vuelvo a decir lo mismo si le das tu teléfono a Mar ella lo cogerá y en cuanto yo mire la agenda como está pues te lo diré en los institutos no sé qué es lo que falta en el María Rodrigo parece que hay muchas cosas que están a medias que se ha quedado bueno pues veámoslo me imagino que Paco ya tendrá reuniones con las AMPA y con todos vosotros y estará la cosa en marcha pero me interesa mucho que me lo digáis también para aprenderlo en los temas de más debate con la Comunidad de Madrid y no olvidarlo y poder iros dando respuesta de lo que vamos avanzando que a veces pues no sé lo que sea os lo vamos a ir diciendo y si eso no sale pues soluciones alternativas porque hay veces que nos empeñamos en una solución y puede haber otra si la primera no sale ¿no? eso tendremos que verlo a mí me encantaría que todas las bibliotecas todas estuvieran abiertas al final de semana es una lucha que tengo porque no entiendo por qué hay una cosa tan importante como las bibliotecas que puede ser el momento el fin de semana que uno tiene tiempo para relajarse y leer las tenemos cerradas estas navidades yo he sufrido muchísimo porque hemos tenido que cerrar por la tarde algunas bibliotecas por los turnos de las vacaciones y no puede ser necesitamos tener un nivel de profesionales un nivel de personal interino que podamos mover para que puedan estar abiertas las bibliotecas me lo apunto es la biblioteca de Ciudad Rodrigo y vamos a a Gerardo Diego la Gerardo Diego y vamos a hacer lo posible porque esté abierta tú dices que nada más que la época de exámenes ¿no? yo creo que hay que procurar que esté abierta más pero por lo menos empecemos con época de exámenes y también pues te llamaremos lo comentaremos también a Paco pero te llamaremos y te diremos cómo está ¿de acuerdo? pues venga más cosas aquí en Vallecas tenemos el circuito de radiocontrol más antiguo que hay en toda España y solo hay dos en Madrid uno en Foncarral y otro aquí en Vallecas y me gustaría que no podamos crecer más puesto que económicamente hemos invertido demasiado dinero pero necesitamos al ser una instalación municipal que se nos propusiera menos energías tanto agua como luz yo como intento de artista que soy y profesional de lo social creo en el arte como un poderoso no poderosa herramienta interrupción social bueno las manos también del señor concejal pero también para usted para todo Madrid creo que deberíamos llenar Madrid de escuelas municipales de circo del ayuntamiento saques una ordenanza en cual pueda ser Madrid un municipio sin circo con animales yo como trabajador estoy en la calle y todas las hostias van para manos de la cadena y cuando viene alguien a decirme que su calle está en un estado inaceptable y dice que la alcaldesa no se preocupa por eso yo le digo que la alcaldesa seguramente sí se preocupa por eso que quien no se preocupa es quien se está llevando el gran beneficio en ese servicio y que no se llevan las hostias es que son los que realmente se están llevando el beneficio y me gustaría que se hiciera un seguimiento a las concesiones de campos de fútbol y también que valletas porque el problema que hay aquí es que la gente que queremos poder entrar a las instalaciones los precios nunca deberían de superar los precios estipulados en el IND y es todo lo contrario del sector del precio estipulado en el IND por lo tanto no es imposible acceder a estas instalaciones las oportunidades no las hemos cargado la calidad de la educación el profesorado hacemos lo que a causa de nuestra salud mental y física porque esto es totalmente inabarcable pero yo como estoy aquí con todos los ciudadanos de Vallecas y seguro que hay muchas ampas de muchos colegios del PAO de Vallecas etcétera y se supone que somos gente muy izquierda si tenemos en la educación como transformación de la sociedad y que los pobres es la única que tenemos para mejorar un poquito entonces vamos a llamar a la solidaridad y esos niños con necesidades educativas que hay se repartan equitativamente entre los conectados y los públicos y le dije en usted confío y de usted me confío sigo manteniéndolo estoy muy contenta porque aquí en Vallecas se está cumpliendo se lo agradezco al señor concejal y si en el barrio de Salamanca no lo notan bastantes años se han hecho por ello ahora no se acaban en el caso y estoy muy contenta yo creo que seguro que nos habéis oído ya y lo sabéis cuando nosotros llegamos al ayuntamiento nos encontramos unos contratos por 10 años esos contratos el ayuntamiento tenía la obligación de cumplirlos por una razón porque si no lo cumplíamos la indemnización que teníamos que pagar significaba no que la pagaba el ayuntamiento sino que tenían que pagar todos los madrileños y nos impedía el poder dedicar parte del presupuesto a lo que debíamos hacer ¿no? entonces por eso nosotros hemos tomado la decisión de ver en la medida que podemos forzar a las empresas para que cumplan sus cometidos de mejorar las actitudes de las empresas para ver si realmente podemos evitar la resolución de los contratos ¿no? desde un primer momento se ha hablado de tener en cuenta la posibilidad en un momento concreto si la situación era insostenible de resolver los contratos estamos constantemente estudiándolo y buscando y viendo las posibilidades por eso en las nuevas contrataciones que se han hecho no en las antiguas ponemos las cláusulas sociales las cláusulas sociales de las obligaciones de convenio de las condiciones del cumplimiento de los derechos laborales etcétera etcétera ¿no? es una es una tarea difícil pero la asumimos con gusto y sabemos que estamos ahí entonces sí que es importante el que vosotros los que estáis trabajando en esos contratos nos deis información porque esa información para nosotros es importante muchas veces para hacer valer y ver a las empresas que no cumplen su cometido entonces sabéis que el ayuntamiento denuncia a las empresas le quita ingresos de los que corresponde porque se las sanciona se la multa y estamos constantemente buscando soluciones no es ahora el momento para deciros las que tenemos programadas en un plazo muy inmediato porque yo creo que vosotros vais a entender que si hablamos de las soluciones de los contratos pues tenemos que tener también mucha prudencia para que pueda llevarse a buen fin lo que nosotros queremos y es que efectivamente pues no tengamos hoy día lo que tenemos con una contratación que nunca se debió hacer y menos por un plazo tan enorme como el de los 10 años bueno me interesa mucho lo que me habéis dicho del circo y de la actividad artística en Vallecas porque aunque no consiguieras en los presupuestos participativos que se creara la escuela pues desde el área de cultura nosotros sí que estamos muy sensibles de buscar la manera de incentivar mucho en todos los distritos a actividades culturales y de buscar la manera de dar como un enorme empujón a las actividades culturales en los distritos un enorme un grandísimo empujón y nos interesa saber de tu proyecto y ver como se puede buscar tu proyecto concertarlo convenirlo con otras escuelas de circo con el propio PRICE que ya sabes que forma parte del ayuntamiento etcétera respecto a lo de ACNUR la decisión de intervenir ACNUR fue un momento en el que parecía que los únicos que se iban a responsabilizar de poder distribuir las cantidades que nosotros nos habían pedido que fundamentalmente eran en medicinas pues parecía que eran los únicos que se podían hacer hacer partícipes de asumir esa tarea bueno vamos a ver ahora mismo vamos a evaluar esas cantidades que se les ha dado y cual ha sido el resultado que han dado y desde luego pues nos interesa opiniones como la vuestra y los que conocéis de cerca la situación para cuando hagamos la evaluación ver si es la mejor forma de encargar a un organismo que sea un organismo de Naciones Unidas para hacer ese trabajo o no yo conozco bien Naciones Unidas porque estuve colaborando como relator a un tiempo y en Naciones Unidas hay de todo hay bueno y hay malo y entonces hay que buscar la manera de conseguir que pueda ser más eficaz pero tampoco se puede prescindir de una organización que tiene una capacidad de movilización y unos recursos inmensos y por tanto pues yo creo os lo digo de verdad que no se puede prescindir de Naciones Unidas hay que exigirle hay que evaluarle el dinero que se da y desde luego no se la puede digamos olvidar porque tiene una importancia enorme y hay que contar con ella no nos queda más remedio es una estructura imprescindible yo creo que eso no quita te digo que aun teniendo que contar con ella hay que exigirle pero también te digo la conozco bien que en Naciones Unidas hay también muchísima gente muy buena muy interesante y que ha hecho labores que hay que tener en cuenta el circo sin animales desde un primer momento ya os hemos dicho que lo que no se puede es mientras que la ley no prohíba el que los circos tengan animales el ayuntamiento no puede por sí mismo decidir que no se prohíba yo me gusta mucho decir una cosa que se entiende muy bien vamos a ver en un bar una persona puede decir yo tengo aquí el derecho de de exclusión porque yo puedo decir el derecho a admisión yo puedo decir un borracho que salga vale sí ese sí el ayuntamiento no puede decir como no me gusta esta empresa no la dejo que se establezca aquí porque la ley es para todos por eso hemos dicho que lo que hay que hacer es la ordenanza lo que dices tú hay que hacer una ordenanza es decir el ayuntamiento tiene que establecer unas normas una ley diferente aún así habrá que mirarlo habrá que verlo y cuáles van a ser esas características de la ley para conseguir el que efectivamente no haya circos que se utilicen animales pero hoy por hoy también es importante que se sepa que nosotros tenemos que cumplir la ley y que unilateralmente nosotros no podemos decidir no cumplirla el camino que tú señalas es el correcto y ya está en marcha puesto que ya nos hemos puesto a empezar a trabajar sobre cómo podría ser esa ordenanza en relación a lo que me cuentas de las concesiones del fútbol no entiendo muy bien por qué un concesionario puede cobrar otros precios que no son los públicos nosotros tenemos unos precios públicos y esos precios públicos se tienen que cumplir no sé igual hay alguna explicación pero hoy por hoy hay que cualquier concesión administrativa que se tenga de cualquier centro de deportes tiene que asumir el precio público que se establece y que es uno y que está establecido que cobran otra cantidad eso sería una irregularidad extraordinaria que permitiría además en ese caso sí resolverles completamente el contrato respecto al circuito y lo de radio que me decís y que necesitáis agua y luz me interesa muchísimo ese tema vamos a verlo supongo que Paco también saldrá que es lo que ha pasado y habrá que verlo colegios en el tema de los colegios yo os quería hacer una propuesta en el ayuntamiento hemos tenido dos otras reuniones sobre actividades en los colegios en las escuelas porque creo que me refiero al ayuntamiento en Cibeles en la central me parece que el ayuntamiento está enormemente implicado en la educación en el proceso de educación bien es verdad que a nosotros no nos corresponde las materias como tal de la educación reglada etcétera pero nos corresponde muchísimo porque nos corresponden precisamente las actividades extrascolares y todo un conjunto de actividades que es lo que completa la educación porque la educación no solamente es la geografía que se enseña o la gramática que se enseña sino mucho más de ahí que a mí me gustaría tener reuniones periódicas con los colegios de los distritos eso es una propuesta que os voy a hacer se me voy a poner a Paco y a mí me gustaría pues establecer pues no sé cuando os dan las vacaciones o en un momento en el que vos tengáis un poco más de tiempo y hacer una una especie de reunión profunda de un día entero en el que podamos tomar algo juntos comer alguna cosa así informal y tal y que nos contéis y nos digáis cómo veis todo el trabajo que hace el ayuntamiento porque nosotros lo hacemos y queremos hacer mucho más no sé qué está fallando de los agentes tutores me decíais alguno bueno pero eso es importante pero además de los agentes tutores hay muchas cosas estos días hemos celebrado unas reuniones muy interesantes sobre la mediación interalumnos en muchos colegios es apasionante eso queremos queremos desarrollarlo para todos los colegios estamos preparando cursos para los profesores que queráis entrar en estas nuevas alternativas yo este año me he dirigido y he felicitado a todos los directores de los colegios el dibujo que vemos una especie de carta de navidad que hemos hecho que me parecía más muy interesante para que la vierais en los colegios porque tenía mucho que ver con lo que había sido el reinado de Carlos III y tal y he pedido que os la trasladara a todos los profesores me han contestado muy pocos directores muy pocos pero algunos me han contestado diciendo que os habían dado traslado yo les he mandado eso y les mandé todas las actividades que habíamos previsto para navidad ¿no? eso que quiere decir que hay que intensificar la relación y yo creo que por cada uno de los distritos lo reunamos todos los colegios con el ayuntamiento porque sois imprescindibles para el trabajo que necesitamos una persona con un carácter con una silla de ruedas en el barrio lo tiene difícil y si vas por el polígono de hormiguelas y quieres ir al pozo del cerro del mundo es imposible la acera es muy pequeña y no hay tecnología de ruedas no puede ser porque tenemos un pequeño problema que es que hemos hecho varias iniciativas para el tema de captación de empleados de personal que no no se ha llevado a cabo por varias situaciones con el ayuntamiento es un gran desequilibrio pero es importantísimo que conozca que hay por ejemplo en el grado hay un 27% de gente que hay en la red mientras que en el grado hay 17 millones entonces esto es muy denunciable sobre todo lo que pedimos es apoyo o sea sabemos que la comunidad es un tema muy difícil pero no se si por parte del ayuntamiento se puede hacer algo apoyarnos de alguna manera porque la verdad es que nos estamos encontrando con un muro de piedra que es que nos hace imposible y es gravísima gravísima la situación de nuestros mismos gracias es un término que ahora está siendo muy usado por los medios de comunicación en Sierra de Guadalupe porque yo creo que nuestro barrio es un barrio lleno de gente muy buena yo conozco a muchísima gente de toda mi la han llegado aquí y bueno pues creo que es un problema de su vida bastante importante y bueno preguntarte si son para ti necesarias tomar medidas sobre este asunto y bueno sobre también que está relacionado el aumento de robos que ha habido en los últimos meses en Sierra de Guadalupe y bueno pues dando voz a una señora que ha estado conmigo ahí arriba teniendo trabajar aquí para poder hablar comentarte el asunto de Valdevin Gómez cómo va a estar el tema de los sobres y cal porque yo soy vecino del caso histórico igual a la de Sierra de Guadalupe y bueno pues a mí me llega el dolor la verdad y bueno pues a ver qué solución o qué medidas ya por último decirte yo soy muy seguido de vuestras redes sociales muy activo como jóvenes que ha estado de moda en las redes sociales y bueno pues en el Facebook esta semana vi el pleno esta semana y vi la intervención sobre la reforma fiscal bueno las reformas fiscales que tenéis pensadas y bueno pues vi la intervención de impuestos sobre los estados automáticos a pie de calle y bueno pues preguntarte cómo se va a aplicar qué porcentaje de aplicación tendrá qué porcentaje de impuestos y bueno pues nos da muchas gracias por hacer esto posible que la verdad que es muy emocionante tener un ayuntamiento con tantos proyectos que están adelante y bueno poder dar la voz a los jóvenes sobre todo de gente de mi edad estudiantes y bueno pues muchísimas gracias accesibilidad conforme te iba oyendo o me decía que se ha hecho una semana de la accesibilidad aquí en el distrito y que entiende él que que es un nivel se ha mejorado y que es un nivel de accesibilidad mayor que el que puede haber en otros barrios bueno la accesibilidad es importantísima y yo creo que deberíamos el ayuntamiento hacer una especie como como de concurso o algo así en la que teniendo en conjunto los 21 distritos pues podamos señalar aquellos distritos que van mejorando incluido el centro incluido Madrid nosotros tenemos que hacer una labor enormísima para la accesibilidad porque sin darnos cuenta pues vamos no estamos a la altura y cuesta muy poquito tomar esas medidas para la accesibilidad es decir que yo creo que sí que en ese sentido es imprescindible y respecto a los carriles bici no sé me parece que Paco iba a decir algo él ahora después cuando acabe yo quizás lo dirá yo no sé exactamente ahora mismo cuál sería el carril bici que podía permitir salir desde aquí en bici no lo sé sí me parece que bueno creo que hay alguna alternativa pero no sé no me atrevo a recomendarla demasiado creo que conozco una pero no sé si es la más indicada entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta el tema del desayuno nosotros hemos hecho desde casi nada más llegar al ayuntamiento nos preocupaba mucho el tema de la malnutrición de los niños valereños y entonces pues ahora hemos recibido ya las primeras conclusiones de un estudio muy 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 profundo que hemos hecho con un número importantísimo de niños y las estamos trabajando con ellas y antes de darlo a la publicidad queremos acompañar esos resultados que nos da ese estudio que hemos hecho muy profundo muy grande de muchísimos niños de Madrid sobre malnutrición queremos acompañarnos en un programa claro de apoyo y ahí desde luego hay que dar una alternativa a los desayunos efectivamente me parece muy bien que trabajemos más el tema de los desayunos porque tiene mucha importancia de todas maneras antes de saber esa conclusión pues ya estábamos llevando a cabo actividades encaminadas a conseguir una nutrición más adecuada y a buscar cuáles son las alternativas que en este momento tenemos pero ya os digo que el estudio es muy interesante nos indica dónde estamos cómo están los niños de Madrid y lo que tenemos que hacer para que mejoren lo que os digo es que vamos a esperar un poquito a sacarlo a la publicidad para apoyarlo también en evaluación sobre las propias medidas que nosotros hacemos entonces no solamente dar el estudio sino evaluar lo que hemos hecho desde que llegamos al ayuntamiento hasta aquí para que nos permita seguir midiendo porque alguno de vosotros no sé quién ha hablado de algo que a mí me parece muy importante y es el tema de la desigualdad y alguien me decía bueno teóricamente lo de la igualdad de las oportunidades pues antes era un poco mejor y ahora es peor eso nos preocupa muchísimo una de las cosas que queremos aquí está Nacho que es el concejal responsable de la relación con todos los distritos Nacho Murli y él sabe que hemos hablado de cómo medir si mejoramos el luchar contra la desigualdad hay toda una serie de ítems en los que significa la desigualdad y nosotros queremos ver si estamos yendo por buen camino porque nuestro objetivo es mejorar que la desigualdad no vaya a peor sino que vaya un poquito a mejor y entre eso pues tiene mucho que ver vivienda tiene que ver salud tiene que ver educación tiene que ver transporte tiene que ver movilidad muchas de las cosas que habéis hablado y no nos vamos a quedar tranquilos hasta poder decir bueno estábamos aquí hemos mejorado en esto a lo mejor no hemos mejorado en lo otro y hay que cambiar hay que buscar pero no nos queremos quedar callados ni quietos no no hay que mejorar la situación de desigualdad que hay entre unos y otros vecinos de Madrid y para eso no hay más que medir y hay que medir y hay que ver si nos quedamos cortos eso es importantísimo me contaba el tema de este estudiante que me encanta que estéis aquí estudiantes jóvenes porque bueno vosotros tenéis tenéis el futuro esa cosa tan bonita que ha dicho una de las personas que ha intervenido también de cabellos blancos que ha dicho que hay que saber que los mayores plantamos árboles y sabemos que no nos vamos a sentar en su sombra eso es muy importante porque nosotros estamos haciendo puentes para que vosotros la generación protagonista los jóvenes podáis avanzar hacia esos puentes pero aunque nosotros hagamos nuestro esfuerzo plantar árboles señalar puentes vosotros sois los que tenéis que establecer el itinerario y tenéis que tener vuestra responsabilidad vuestra clar evidencia de asumir que soy responsable de una generación que va detrás como nosotros lo fuimos también de poner en marcha una generación entonces me parece muy importante las cuntas pues mira sobre las cuntas en el ayuntamiento hemos hablado y hemos estado viendo soluciones ¿qué pasa? que efectivamente se han tomado medidas policiales ¿y qué hacen las medidas policiales? desvían las cuntas entonces lugares que no eran muy cunderos ahora son más cunderos yo me acuerdo hace mucho en unas conferencias que hizo hace muchísimo tiempo sobre el tema de la drogadicción que vino un policía americano y explicaba que la política en materia de drogas muchas veces era como en una bolera ¿no? que tú pones los bolos coges la bola se caen pero los bolos se levantan de una manera mecánica sabéis que en América se juega mucho a esos bolos ¿no? bueno él lo que quería decir es que tenemos que ser muy conscientes en no quedarnos satisfechos por meras actitudes de represión porque la represión utiliza muchas veces los desplazamientos los cambios de formas ¿no? entonces la propuesta que se hizo en el pleno era interesante era hablar de la posibilidad de crear un autobús en el que fuera un autobús en el que se recogiera las personas que quieren ir a tener las sustancias para su drogadicción para intentar desistir de ellas para darles una alternativa algo parecido que yo creo que dio resultado cuando se establecieron los centros de intercambio de jeringuillas pues se establecieron centros sanos en donde se pudiera hacer ese tipo de intercambio de sustancias que son por supuesto superperjudiciales para la salud y que hay que conseguir que nadie las utilice ni tampoco las gestione ni trafique con ellas pero es muy interesante dar tratamiento y eso pues no lo hemos puesto en marcha pero lo hemos estudiado yo creo que a la vista de que se están desplazando las fundas de las zonas más habituales yo creo que tenemos que empezar a buscar alternativas de ese tipo a mi me parece que son unas de las de las más impresionantes de las más necesarias me ha gustado mucho escuchar al empresario que nos ha hecho esas sugerencias porque nosotros estamos convencidos de que una sociedad civil fuerte tiene que tener una actividad empresarial fuerte sana limpia honesta al servicio de los ciudadanos y nosotros queremos efectivamente empresas que estén al servicio de los ciudadanos que den trabajo que respeten las condiciones y en ese sentido nos tenemos que volcar con ellas porque tienen que tener un espacio en nuestra ciudad me parece muy interesante que lo comentéis que habléis con el concejal o con que si den es necesario y que también pidáis medidas que os puedan reafirmar dentro de esta línea hay una actividad que a mi me gusta mucho cuando hablamos con las empresas yo les hablo del pacto de solidaridad muchas empresas vienen al ayuntamiento y nos dicen pues necesitamos esto o lo otro más rapidez en las licencias cosas que son muy legítimas y muy necesarias pero a mi también me gusta decirles que el ayuntamiento quiere que se hagan pactos de solidaridad y eso que quiere decir que las empresas piensen que se pueden contratar a tres o cuatro personas a lo mejor tienen que contratar a cinco porque estamos en una situación en la que disminuir el desempleo es absolutamente clave y seguramente una empresa que invierte en nuevos trabajadores está haciendo una enorme rentabilidad porque cuando se consigue que haya efectivamente una actitud en ese sentido de asumir esa obligación es importante estamos teniendo unas experiencias muy interesantes cadenas grandes que contratan en las agencias de empleo del ayuntamiento y eso hace que nos sintamos como los agentes que pueden poner en marcha esa compatibilidad necesaria entre intereses en una ciudad entre empresarios trabajadores autónomos empleados parados jóvenes yo creo que eso es una articulación muy necesaria y hay que hacerla desde algo que es claro y es que realmente el conseguir una sociedad mejor una sociedad con unos valores más profundos nos beneficia a todos y eso es muy importante y una empresa que asume un pacto de solidaridad que asume que puede contratar a alguien más aunque gane un poco menos está haciendo un trabajo que es extraordinario y se beneficia ella misma y yo creo que eso es la línea de lo que trabajamos después en el tema de volvéis a decir el tema de la necesidad de plantear que es un disparate lo que pasa en que todos son niños que tienen una determinada procedencia estén agrupados en unas determinadas entidades escolares y que eso pues no sé analicémoslo veámoslo pero ahí vuelvo a reiteraros algo que a mí me ilusiona y me gusta muchísimo y es reunirnos con los directores de los colegios reunirnos con los profesores muchas veces es mejor acudir a los profesores que a los directores porque a veces los directores son digamos más burocráticos y no les interesa pero a mí me estimula muchísimo cuando me cuentan algunas cosas que hacéis los profesores y yo digo fantástico porque esos niños y niñas que tienen la suerte de tener algunos profesores como vosotros se llevan por delante algo maravilloso que no se nos va a quitar nadie entonces el ayuntamiento quiere estar con los mejores profesores queremos que sintáis nuestro apoyo y queremos hacer lo posible para que podáis desarrollar en la medida que a que se nos corresponda mejor vuestra importantísima labor nada más pues bueno va a faltar lo de los favores lo de los favores si queréis contesto oye 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 si bueno si queréis sobre el tema de la competencia alguien ha hecho una si ya ya se va a hablar si mira perdona se me ha os iba a decir lo que pasa es que lo he comentado con Paco antes de llegar y Paco me ha dicho lo que se había hecho y prefiero que lo diga él vale oye yo quiero aprovechar ya para agradecer el tono de esta reunión donde hemos establecido una conversación de tu a tu no nos gusta que nos digan que nos den la razón no como a los niños o a los locos creo que eran a los que tenían fama y que les daban la razón siempre queremos tener este diálogo leal franco entre vecinos y una administración que ha venido a cambiar la cosa por eso yo estoy enormemente satisfecho de haber escuchado todas vuestras críticas todas vuestras sugerencias y en algunos casos nuestro apoyo para enfrentarnos a problemas donde el ayuntamiento no tiene las competencias suficientes y dicho esto y también aprovechando para decir que con Carmen con la secretaria y tal aquellos que han pedido tener una reunión conmigo para detener los temas que lo hagan ahora sobre el tema de Valdemir Gómez en Valdemir Gómez se han acabado dos estudios que se encargaron nada más llegar nosotros al gobierno a dos consultoras de ingeniería diferentes los estudios que han hecho un diagnóstico para establecer medidas correctoras que eliminen y en todo caso mitigen drásticamente los problemas que tenemos con los olores de Valdemir el diagnóstico que se ha hecho es que fundamentalmente esos olores proceden de la planta de compostaje y también de las plantas de tratamiento de residuos de la desa y de las palomas se ha como conclusión de ese estudio se ha previsto en el proyecto de presupuestos ya no están hecho bien todos por aquí que esperemos que se apruebe pronto una inversión de 28 millones de euros para modificar y corregir todos los procedimientos productivos que tiene la planta de Valdemir Gómez para alinear eso fijaros el esfuerzo que se hace son si no recuerdo mal casi 5 veces de lo que va a costar el polideportivo de Valdemir Sánchez o sea es un esfuerzo muy importante y tenemos la firme voluntad de enfrentarnos a este problema también quería sobre el tema este de la movilidad los carriles bici y la accesibilidad carriles bici el problema que tiene el distrito de Villa de Vallecas es que es uno de los cocos que no está unido al carril verde ciclista también nos hemos puesto manos a la obra y hemos visto ya por donde podemos sacar que es a través del centro de transportes de Madrid cerca de Mercamadrid para unir para salir por ahí con un carril bici y unirnos al carril verde ciclista Villa de Vallecas ha sido elegido como el escenario donde se va a desarrollar un proyecto transnacional Civitas Centric donde Madrid la ciudad de Madrid participa con otras cuatro grandes ciudades europeas y aquí versa el proyecto que se ejecutará en 2018 sobre conexiones peatonales y ciclistas que mejoren la accesibilidad del distrito un distrito que por cierto según han dicho los técnicos que estuvieron trabajando con nosotros en la semana de la accesibilidad no es de los públicos pero tanto en Puente Vallecas como en el distrito de Vallecas queremos que en 2018 y si es posible en 2017 sean distritos plenamente accesibles puedo enseñar una foto a raíz de este ciclista del carril bici esta está tomada en el portal de mi casa si me dejáis pasar te la enseño que nos va a enseñar una foto sobre el carril bici para que lo vean esta mañana lo he mandado a línea Madrid y me han concesado que llame a la policía después de que estoy abierta de llamarla esto es el portal de mi casa esto es el carril bici aquí hay un coche que hay un trabajo que está denunciando es que personas que han tenido que aparcan en el carril bici y la única solución es que llame a la policía municipal cuando es cierta de llamar si no nosotros llamemos a la policía vamos a ver yo creo que de todas maneras si eres tan amable pues con Mar la persona que me la manda la foto ¿vale? de acuerdo porque no tengo esa tengo a Mar muy gracias muchas gracias muchas gracias